Y ahora nos vamos a desplazar hacia la ciudad de Sirte, en Libia, donde avanzan las ofensivas de las fuerzas contra el Estado Islámico. Y no solo allí, el representante especial de la ONU en Libia pronostica que los terroristas perderán pronto todo su territorio en el país norteafricano. Sin embargo, los extremistas no cejan en su intento de mantener su antiguo bastión. Un equipo de esta casa de RT ha estado en Sirte y ha sido testigo de los métodos y también de la estrategia del terror que utiliza el Estado Islámico. Al otro lado de la carretera se ubica esta casa blanca con una antena parabólica. Este objeto, aparentemente inofensivo, es el que, en realidad, delimita todo un frente de guerra. La carretera que pasa por una de las calles de la ciudad libia de Sirte marca el territorio controlado por el Estado Islámico que ha detectado con la antena el movimiento de las brigadas del país árabe. El retroceso de los terroristas ha fragmentado el campo de batalla, convirtiendo el conflicto en prácticamente un combate de casa a casa. El periodista Mohamed nos enseña lo que queda de algunos centros de adoctrinamiento. Los familiares de los extremistas residentes en estas viviendas llegaron a cubrir obsesivamente los muros de mensajes. Omar Omar, es la madre de Omar, el tunisiano. Estuvimos aquí en paz. Y ha, ha, ha. Es como un rato o algo así. ¿Es un rato o algo así de bienvenida a la muerte? Sí. Si ves estas cosas escritas de mujeres, de niños, de niños, de niños, ¿qué esperas de la muerte? Al salir del edificio, el soldado olivio que nos acompaña es incapaz de contar qué fue de aquellas familias. Quizá no quiere analizar algo a lo que no le dé explicación racional alguna. El paso del auto proclamado califato deja un rastro reconocible de horror y tragedia no solo en la memoria, sino en el territorio. El horizonte desirte aparece incompleto por el efecto de los dogmas, que es como suelen llamar los soldados libios a los cochebomba. Acompañamos a Mohammed hasta un hospital devastado por un hospital.